muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y ya hemos llegado a mintos a través del barco de torneco talun pero no sin antes que el propio torneco se nos uniera el grupo después de todo es uno de los elegidos creo que no creo que son 8 creo el héroe y las hermanas bajar más apalas son 3 torneco talun son 4 sí creo que son 8 si uno de los ocho elegidos y hablando de elegidos otro más se nos une al grupo y nada es nadie más y nadie menos que el viejo bodea el un sabio el reino de samospa y se dice que el sacerdote de ese reino tiene tiene fiebre y habrá que ir a buscar una hierba red un red dulce a fiebre y listo la verdad si les soy sincero no me acuerdo donde se encuentra esa hierba red dulce a fiebre vamos a hablar todo oriental y si el imperio de parternia listo listo y listo ahora si nos vamos al imperio de parternia donde tiene esa hierba de fiebre quería hablar con uno de los habitantes para al menos refrescar la memoria y si por fuera de cámara después brindeando para conseguir esas armas la cautelizadora para lesbe y para torneco y muchas cosas y muchas cosas más listo y algunas cosas y listo vamos a estar objetos que puedan curar así que listo ahí está vamos a transferir el almuerzo y listo y ya con esto ya bueno el grupo lunar no se sabe que algún enemigo paralice a uno de nuestros aliados y la planta de tiemblas por lo mismo no se sabe cuando va a ser el momento en que un enemigo envenene a nuestros compañeros así que bueno se viene rando en el counter y si parece que no nos parece no notar en la presencia nuestra presencia y si maya aprendió a absorber magia y vamos voy a seguir usando las cartas de tarot la primera vez que vaya a pelear y listo tenemos a torneco el combate aunque no hemos puesto a ver al viejo morirá que no puede poner al viejo podría pero no en ese momento porque la mayoría de los enemigos son inmunes al hielo y bueno parece que la muerte falló encendió y mini tornado porque no creo que wow un menudo crítico creo que le di focus a esos dos esqueletos a esos dos esqueletos volados no, no, esqueletos de espadachines que digan la verdad no me acuerdo si me he enfrentado a algunos de ellos pero bueno no pasa nada no pasa nada y uno fuera y otro y este otro ya ah cayó como ven niña además de tener magia y curación no pasa nada también tiene magia de viento maya y la de fuego y explosiones y torneco digo y boria el del hielo voy ahí no mejor me voy para este a este a este imperio y listo tenemos escorpión metálico y no no se deben confundir con los con los limos metálicos reciben el mismo daño que cualquier enemigo parece que nos hizo un ataque sorpresa la seta mágica también tenemos un par de setas mágicas ahora no mejor que utilicen mini explosión así le da a todos no 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 y veamos que puede hacer la justicia como suponía la justicia falla como suponía la justicia falla la justicia falla con tu dis21 no uno fuera una seta mágica afuera una seta mágica afuera un escorpión afuera parece que todavía queda uno fuera y solamente queda uno y listo, vaya, sí que fue una pelea muy larga y listo, llegamos al reino de Paternia aún es muy pronto para guardar bienvenidos al poderoso imperio de Paternia lugar donde crece la milagrosa planta redosa de fiebre la mejor panacea conocida por el hombre bueno, ahora mismo nuestras reservas son más bien escasas pero tenemos ricas tradiciones que protegemos con gran orgullo vea pues y listo, también tenemos vaya, vaya, ¿quién diría que habría una posada al aire libre? curioso cuanto menos ah, y no hemos visto no hemos visto al viejo Boria ah, no hay respuesta ah, es un espantapájaros jejejejeje parecía parecía de verdad mira Margarita se ven nuestras caras en el tanque me imagino que Margarita es la vaca bienvenidos sean extranjeros mi nombre es Claudius emperador de Paternia han sido tiempos difíciles desde que perdimos nuestros cultivos de redosa fiebre mi predecesor el emperador Crescentius ocultó en secreto algunas preciosas simientes de redosa fiebre en las catatumbas imperiales al sur de este lugar no hay monstruos que ahora han pero hay monstruos que ahora han adoptado este lugar como residencia resulta imposible acceder a las catatumbas catacumbas mi imperio ha quedado lisiado así que debo presentarles mis disculpas señores si tan solo diera unas pocas simientes de redosa fiebre podría concederles su deseo con sumo placer ya, ya veo una simiente de magia ya saben lo que toca simiente que encuentro simiente que gasto para mina que es nuestra killer ah llegáis procedentes de mintos no es así mi hija se trasladó a vivir allí cuando cuando se casó ahora tengo allí dos nietecitos deliciosos me pregunto donde estarán llevo arando estos campos desde hace más de seis lustros que le gusta fiebre ya no queda nada la totalidad de la cosecha se perdió por la sequía que sufrimos hace cinco años ahora me dedico a las zanabrias y las calabazas es el futuro caballeros bueno vamos a ver audiencia con el emperador su alteza se encuentra ocupado en este momento en los campos lamento decirles que nuestro imperio se halla en la situación tan precaria hasta que el emperador debe trabajar como un comunero ya pues su alteza imperial es un caballero con un extraño sentido de decencia pero ni siquiera ese trabajo duro es suficiente para restaurar nuestra antigua prosperidad al menos desde que perdimos los cultivos de reducir fiebre es una situación terriblemente deshonrosa para todos incluido al emperador ya lo veo y encontramos tres monedas de oro perfecto y ahora si nos vamos hacia el sur ya hemos ya nos dio los datos el emperador así que ahorita nos vamos a vamos a dar a las cajas tumbas a encontrar reduce fiebre así que en cueva está encontrarse simientes produce fiebre vaya pero si son los guerreros que salieron de casa blanca cuando nuestro héroe llegó por primera vez esta puerta estar cerrada muy bien vaya esta lena así que esta lena así que no se la piensa dos veces antes de derribar una puerta puerta ya no está cerrada pudiendo ir pensaba que la señorita alena tenía la llave de ladrón imagino que simplemente querría echar la puerta abajo bueno el resultado es el mismo supongo allá vamos vea pues quien lo diría vaya vaya nos encontraremos con la zarefna alena en persona y listo vaya vaya si mientes de agilidad ya saben el dicho esta vez vamos a usarla en nuestro héroe listo y listo ya nos vamos aquí tenemos armaduras infernales y unos grupos pirujos vayan hombres vamos a usar la mini explosión para darles a todos y ya saben qué hacer mina y torneco ataca un momento la estrella nos duplica las ganancias ahorita que caigo debería ir a pasar a torneco bueno a veces torneco hace cosas raras mini explosión toma toma y toma vaya vamos a hacerle focus a la armadura que está sola creo que el mini tornado de mina no hubiera servido contra los lujos triunfos bueno por suerte mina también tiene un buen ataque físico lástima que maya no lo tengan pero de por sí los mangos no tienen un buen ataque físico que digamos ya que fuertes la sabiduría más que la fuerza parece que el viejo bordea sigue en un momento ya que esta arena por qué no salir y traer al viejo bordea a lo mejor ya se encuentra con la arena y puede que haya algún easter egg si se encuentra con el viejo bordea puede más no estoy seguro desde luego parece que nos han hecho un ataque sorpresa y vamos con vamos a usar vamos a atacar más bien esto estos vampiros guerreros pueden ser un peligro así que vamos a atacar mini explosión usaría las cartas de tarot pero como maya está en peligro mejor usar las cartas mejor curar a maya wow ese murciélago está afuera otro fuera oh oh maya está en peligro aunque pude haber curado a bordea con el turno del héroe pero bueno no pasa nada las armaduras infernales son determinadas más por lo visto y voy a atacar al brujo pirujo y mina para curar al viejo bordea y el viejo a atacar a los a las armaduras inquietas digo a las armaduras infernales la costumbre está claro que los enemigos de aquí son muy fuertes mini explosión no recitó afecta esta vez no se pudo hacer el tarot por porque haya tocado que curar una y otra vez pero bueno y listo y ahora sí vamos a curar con plantas medicinales para así ahorrar magia aunque pude haberlo hecho en batalla aunque eso implicaría perder turno no sigamos eso aún no ha sido nada vaya vaya y tenemos a la sarebna legna ah bordea siendo tú yo no comprender tú haciendo tú que haciendo tú en sitio como éste tú no tú decidir viajar con gente esa para encontrar simientes de reducir fiebre va a parecer tan débiles tus amigos no preocupándome nosotros ser capaces de encontrar simientes de reducir fiebre sin ayuda a nosotros salvando a aspiril vaya vaya estas arenas y que es como algo cerca y parece que está dando vueltas y con eso vamos a conseguir otra simiente de vida mmm no sé la verdad no sé con cuál usar creo que con boria más salud para boria perfecto boria es el que tiene menos salud en comparación bueno no sé no sé voy a mirar pues sí tiene la salud tiene menos salud a pesar de que aunque esté completo tiene menos salud que el resto y en cuanto a maná irónicamente es la bueno el héroe es el que tiene menos maná del grupo y ahora sí oh vaya vaya menudo viajecito ¿no? eso es un puzzle de plataformas eso me recuerda a ciertas sagas en cierto gimnasio o en ciertas mazmorras de organizaciones malvadas mmm el joey un momento no es el abominable con el que a lena se ha enfrentado bueno no para nada voy a usar las cartas del tarot de todas formas oh verdad es un jetting oh no lo afeita bien pues nada es mejor entonces en ese caso ataquemos con todo lo que podamos mmm este jetting sí que es muy evasivo pero no se salva ahora seguir buscando el camino para hacia el tesoro mmm estoy más interesado en coger cofres que en buscar tesoros digo en seguir el camino no es que esos abominables jetting no fueran inmunes a los a los ataques de juego es que los esquivan como que esta como que entiendo mejor a la sarena arena es porque está dando vueltas y vueltas y vueltas por ahí pues claro con ese puzzle es como para dar vueltas carote planta y helada aunque pude haber curado a maya pero bueno no pasa nada por suerte no ataco a maya y listo solamente quedan esos muchelagos guerreros o mejor panfiros guerreros y ahora ya no queda nada ahora si vamos a ir por aquí y listo vaya vaya bueno por lo menos encontramos un velo de serenidad y lo vamos a equipar a maya quien más necesita y con eso se quita la tierra de oro y por cierto parece que no tienen como una tienda de armas en el interior de parteria no sé cuál es porque si puedes escoger este y parece que fue el erróneo y listo esta vez vamos a tomar este camino y vamos a la escalera y por las columnas creo que es el camino correcto y vaya más puzzles de baldosas ¡Gracias! el camino correcto ah, un cofre ah, un cofre caníbal y si, algunos cofres son trampa si, vamos a aplicar la debilitación no, incendio por parte de Maya y debilitación por parte de Kirin no, de Kirin Intimidatorio es un problema y este turno, como que va a ser puede que sea el turno del héroe en debilitación bueno, aunque no haga falta igual, necesitaréis curar voy a usar la planta medicinal de Minan para curar a Maya y listo oh, me equivoqué camino apunté al que no era y... conseguimos una semilla de dulce fiebre y listo y ahora nos vamos a devolver y creo que ahí es el camino correcto sí, efectivamente podría usar Telehuida pero mejor voy a seguir para así Lebelia no, mejor uso Telehuida o no, mejor no sé que me estoy contradiciendo pero mejor voy a seguir el camino y listo ups no pasa nada igual que es para salir de todas formas y allá no está Elena unos... con los soldados ahí dando vueltas mmm... ahorita que caigo mejor voy a usar Tele Regreso hacia Mintos y después de eso vamos a darle la... el... la semilla de dulce fiebre a... Kirin y me imagino que ahí aparecerá Elena mmm... yo creí que ahí aparecía bueno entonces vamos a Paternia en fin en fin yo pensé que eso mmm... podría traer y así reducirle la fiebre a Kirin pero bueno en fin vamos a ir a hablar con el emperador antes de guardar por ahí antes de dejarlo por ahí Santa Diosa Simientes reduce fiebres al fin rápido ahora deben sembrar en este terreno no tardarán en crecer y listo sembramos las simientes y... vaya apareció en todos los campos sin... sin que nos moviéramos un solo centímetro y... listo gracias señores han salvado al imperio me gustaría que se llevaran esto con... consigue una raíz reduce fiebre como recuerdo en una ocasión tan apropiada y con esto conseguimos la raíz reduce fiebre perfecto para... Podia y ahora sí vamos a hacer detrás tele regresar a mitos y aún quedan cosas por hacer sí costó más tiempo de lo que esperaba pero... bueno no para nada con unos cortes y ya no poderlo creer vosotros teniendo raíz reduce fiebre yo ir a un sitio pero no pudiendo encontrar nada haber abandonado esperanzas totalmente pero ahora siendo muy feliz dé prisa deber dar reduce fiebre a Kirill traíz reduce fiebre a Kirill y... listo y... bueno creo que no... creo que... es... usa el objeto y ya y... listo y... 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 uah... Zaret na lenna están... estando aquí y... y... gracias a la diosa tú estar de nuevo despertado yo sentir gran vergüenza mi deber siendo protegerla pero ya no te preocupando más Kirill deber proseguir nuestro viaje y encontrar a Zaro el carnicero que decir vosotros también buscando a Zaro el carnicero parece que el pueblo donde Jonathan viviendo antes de sufrir el ataque de este Zaro quizás ser prudente si si tener idea debiendo de viajar justamente cuando más siendo cuanto más siendo más viendo y listo y con eso Alena y Kirill se unen al grupo las posiciones bla 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 y nos vamos al caromato un momento ya sé que no debe haber escuchado pero me temo que no he podido evitarlo parece que tenemos aquí al hirve que salvará el mundo el gran Jonathan este tipo que pasa por aquí McTraknamarrayan mencionó que estaba buscando a un héroe si mi memoria no me engaña se dirigía al Palais de León de Leveche hacia el oeste un momento no es ahí donde se enfrentaron Mina y Maya a la hermana Baja Bala a aquel traidor ah pero antes voy a curar no mejor voy a guardar la partida y dejarlo por ahí y por fuera de cámara voy a guardar algunas cositas antes de marcharme si les gustó no duden en darle un like suscríbete si todavía no le están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego